Más de 13.000 menores de edad han sido repatriados durante los últimos ocho años por autoridades estadounidenses a través de la frontera de Reynosa-Tamaulipas, cifra que podría incrementarse durante los próximos meses ante el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de realizar deportaciones masivas. El CAMEF, a través de diversos programas y acciones, busca garantizar los derechos de los menores migrantes que viajan solos. Todos los menores que nos canaliza el Instituto Nacional de Migración son repatriados y son migrantes. Son de Guatemala, Honduras y El Salvador y los repatriados son de diferentes estados. Por lo regular nos canalizan del estado de Guerrero, Michoacán, el estado de México y Chiapas. Se les hace una valoración médica, posteriormente hacen una llamada telefónica a sus familiares y son ingresados al sistema CEINAM. Es un sistema estatal de información de niñas, niñas y adolescentes no acompañados. Sí estamos previniendo que se venga una deportación masiva de menores, pero ya estamos preparados para recibir a todos los menores. En este centro tenemos la capacidad hasta 120 menores pueden estar aquí alojados. El CAMEF invierte en promedio cada mes unos 300 mil pesos en la atención que ofrecen a los menores migrantes, ya que se les proporciona alojamiento, alimentación, consulta médica, asesoría legal y psicológica, talleres de Zumba, así como la reintegración con sus familiares. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.